Muy buenos días a todas, a todos. Senador Guido Girardi, Vicepresidente del Senado. Don Fidel Espinosa, Presidente de la Cámara de Diputados. Senador Horvath. Invitados especiales, expertos en la materia. Cardina Barco, del Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente. Y Manuel Oliveira, del ONG C40, Ciudades C40. A todos los expertos nacionales y a todos los funcionarios de la Biblioteca, de la Cámara y del Senado. Para la Biblioteca del Congreso Nacional, la realización de este evento responde a uno de sus objetivos centrales, en tanto biblioteca parlamentaria, como es aportar al debate legislativo, con una mirada amplia de las temáticas en discusión en nuestra sociedad, generando conocimiento especializado para el mejor desempeño de las funciones del poder legislativo. La definición de políticas de desarrollo urbano integrales es un camino que nuestro país necesariamente debe recorrer, para alcanzar estándares de bienestar equitativo para todos quienes habitan nuestro territorio. En este sentido, las ciudades son entidades como el motor de desarrollo de una nación, tanto en lo económico como lo social y cultural. La promulgación de una política nacional de desarrollo urbano por parte de Chile en el año 2014 es un avance fundamental en esta materia, y así pudimos constatarlo en el seminario La ciudad que queremos, desarrollado en conjunto con la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso en diciembre de ese año. Abordamos ahí la gran cantidad de temas a considerar para un debate que transforme iniciativas y propuestas en un marco legislativo y normativo efectivo para la transformación de nuestras ciudades en focos de desarrollo integral para la población. La estructura de la ciudad actúa como un catalizador, acelerando el desenvolvimiento de las ideas filosóficas y religiosas, de las ciencias y de las técnicas, de las artes y de los conceptos políticos. La ciudad es una máquina de comunicar, una inmensa red en cuyo seno la mayoría de las actividades persiguen la adquisición, el tratamiento y el intercambio de informaciones. Las primeras ciudades nacieron hace unos 5.000 años, a partir justamente de asentamientos situados en zonas fértiles, propicias a las comunicaciones. Pero fue con el devenir de la revolución industrial donde se produce la mayor transformación social en torno a los núcleos urbanos y su desarrollo explosivo, pero muchas veces desmesurado. Solo para graficarlo, se puede mencionar que en 1850 había en el mundo cuatro ciudades de más de un millón de habitantes, y ya en 1900 eran 20, y 50 años después, 140. Y hoy día, tendríamos que verlo en Google o en Internet. La densidad de la población, la extensión de los medios de transporte y comunicación y la definición de reglamentos de organización a gran escala en el ámbito del trabajo y la vida en sociedad convierten a las ciudades en grandes urbes que hoy día viven un proceso de transformación cultural dinámico, producto del fenómeno de la migración como un organismo vivo, cuyo tejido soporta redes cada vez más complejas a retratar. En ese contexto, el desafío es mayor cuando el llamado es a transformar la ciudad en un espacio sostenible e inclusivo que permita la participación plena y efectiva de todas las personas en la sociedad. Un país que decide caminar hacia la sociedad o una sociedad desarrollada es un país que debe velar y asegurar el respeto por los derechos humanos de todos quienes conviven en su territorio. Pero especialmente de aquellos en situación de desventaja, como lo son las niñas y niños, los adultos mayores, los pueblos originarios y las personas con discapacidad, entre otros grupos sociales. Nuestra biblioteca, como una institución pública que apoya el proceso de formación de las normas que nos rigen a todos por igual, quiere ser un actor relevante en la generación de espacios de reflexión para que nuestra sociedad alcance las mejores condiciones de vida para cada uno de sus habitantes, derribando las barreras de la exclusión y abriendo espacios inclusivos. La ciudadanía aspira cada día más a ciudades con mayor calidad de vida, más sustentables, con más y mejores bienes públicos, con mayor conectividad, con accesibilidad universal, donde se promuevan valores como la integración, la solidaridad y la participación, con más vida de barrio y más áreas verdes, con mejores viviendas, bien localizadas y construidas en forma adecuada a las particularidades de sus habitantes. Todos estos nuevos desafíos requieren una profunda revisión de los actuales marcos de acción y de las herramientas con que cuenta nuestra institucionalidad para transformar áreas urbanas de manera acorde a estas expectativas. La integración urbana se los plantea hoy como una urgencia que transciende una problemática del territorio y se posiciona como una tarea insoslayable. Esto porque la situación de discriminación que sufre un segmento importante de la población no solo afecta fuertemente la calidad de la vida y su posibilidad de desarrollo, sino que destruye las bases de una sociedad democrática e igualitaria hacia lo que queremos avanzar. Estos desafíos imponen una importante tarea al Congreso Nacional como órgano responsable de transformar en leyes las iniciativas que surjan en este ámbito. Por último, la Biblioteca del Congreso quiere aportar con la realización de este seminario constituyéndose en una herramienta y un puente para que el conocimiento que aquí se genere se constituyan un valioso aporte a la tarea legislativa de los parlamentarios en pos del desarrollo integral de nuestras ciudades. Agradezco a los profesionales del Departamento de Estudio, Extensión y Publicaciones de nuestra institución que han trabajado con gran dedicación por el éxito de esta actividad. Igualmente a nuestras autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado y a los invitados y panelistas que compartirán esta jornada con nosotros. Saludamos igualmente a todas las personas que nos están siguiendo por streaming a lo largo de todo el país, por no decirlo, de todo el mundo. Esperamos que el debate y la reflexión que aquí se generen sea un aporte concreto a la vinculación entre el Congreso y la sociedad civil para alcanzar mejores estándares de vida para todos quienes convivimos en nuestro país. Muchas gracias.